El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. Somos la fuerza de una provincia. Profesor, gracias por haber aceptado esta invitación. La provincia de Cotopaxi acaba de participar en un nuevo evento oficial. Coméntenos, por favor, ¿cuál fue el evento desarrollado? Sí, efectivamente, Paul. Muchas gracias por la entrevista. Se convocó por la Federación Ecuatoriana de Karate el primer campeonato nacional juvenil de forma presencial. Después de que comenzó la pandemia, en este campeonato participaban las categorías menores, 12, 13 años, la categoría prejuvenil, 14, 15 años y la categoría juvenil, 16, 17 años. Pero se estableció un sistema de competencia por el problema de las medidas de bioseguridad y del alojamiento de que entraba una categoría, competía, salía y entraba la otra. Entonces, por esta situación, nosotros nos vimos en la necesidad y en la obligación prácticamente de solo asistir con menores y prejuveniles. En este caso, decidimos que con la ayuda del profesor Alexander Sánchez, del Club Tigre, que nos colabora acá siempre y aporta deportistas a la selección, que fuera con los menores y en mi caso con los prejuveniles. Pero bueno, no pudimos asistir con los juveniles porque no podíamos dejar que chicos menores de edad viajaran solo de Guayaquil hacia acá o de aquí para Guayaquil. Porque en este caso, el profesor Rigoberto tenía la clasura de unos cursos vacacionales en algunas parroquias del Cantón Salcedo y había pedido autorización para cumplir con esta actividad. Y por lo tanto, pudimos viajar solamente con dos categorías. Pero bueno, fue un resultado muy bueno. Hubo una gran participación. Decirte que según los resultados que acaban de ser publicados por la Federación Cuatro de Karate, entre las tres categorías participaron un total de 299 deportistas. Y Cotopaysi, en la categoría menores, obtuvo una medalla de oro, dos de plata y una de bronce. Y en la categoría prejuvenil, una medalla de oro, una de plata y una de bronce para un total de dos medallas de oro, tres medallas de plata y dos medallas de bronce. Un total de siete medallas de 13 deportistas que participaron. Lo que nos ubica en sexto lugar de 37 equipos participantes. Porque participan no solo las provincias, sino también participan clubes de alto rendimiento y clubes formativos que están afiliados a la Federación Ecuatoriana de Karate. O sea, un resultado que considero y evalúo de muy positivo. Después de más de casi dos años sin competir. Además, nosotros no habíamos incorporado. Habían provincias que llevaban meses ya entrenando. Nosotros no, por alguna limitación acá del COE cantonal. Pero bueno, se hizo un trabajo especial. Logramos hacer tres topes con la provincia de Chimborazo. Dos nosotros viajando allá y ellos, uno viajando acá. Desafortunadamente, habíamos previsto una base de entrenamiento con varias provincias. Y por estas mismas limitaciones que tenía el COE, no se pudo realizar. Pero bueno, hicimos una participación muy buena y mantenemos a las provincias entre las primeras del CARATE nacional. Profesor, ¿podemos conocer los nombres de los deportistas que lograron las medallas en esta participación? Sí, cómo no. En la categoría menores, el deportista Aarón Mena La Verde, de acá de La Tacunga. Un niño que es un talento. Entrena con nosotros acá desde pequeñito que comenzó. Fue medalla de oro. Ya él había sido medallista en campeonatos infantiles. En esta misma categoría, la deportista Giovanna Correa, de Salcedo, que entrena acá también con la selección. Incluso ella vive por allá, por Santa Ana. Y realmente no puede entrenar mucho. En el entrenamiento, pero es una deportista también de mucho talento. También había sido ya campeona infantil. Fue medalla de plata. La deportista Génice Cañizares, que es del club de Mora Pungo, en el Cantón Pangua. Que la atiende el Sensei Alessandre, pero que la trajimos para acá. Estuvo casi un mes acá, concentrada acá con el Sensei Alessandre. Entrenando Cata con el Sensei en la mañana y combate acá con nosotros. Ya esta deportista había sido medallista de plata en los Juegos de Menores 2019. Ahora repitió, fue medalla de plata. Y tuvo también una buena situación en Cata. Y un deportista de Pugilí, Anthony Morales, que lo tenemos también. Lo hemos convocado al entrenamiento acá. Llevaba también ya alrededor de tres semanas asistiendo todos los días. Lo entrenamiento de la selección fue medalla de bronce. Eso fue en la categoría de menores. En la categoría prejuvenil, el medallista de oro fue Cristian Guayaquil. Se encuentra en este momento acá. Está entrenando. Él había sido ya también medalla de plata en los Juegos Nacionales de Menores 2019. Medallista en infantil. Hizo un trabajo muy bueno. Tuvimos que manejarle bien los combates. Porque es un atleta que pelea generalmente a la respuesta. O sea, en contraataque. No es un atacador. Pero bueno, hubo un combate muy espectacular en la discusión del oro. Que fue con Manaví. Ya fue el último combate del evento. Ya todo el mundo era mirando aquel combate. Y en el último segundo prácticamente estaba el combate empatado. Marca el punto que decido. Tatiana Villegas fue medalla de plata. Tatiana es uno de los principales talentos del karate ecuatoriano. Hizo tres combates espectaculares. Realmente todo el mundo. Ella fue una de las sensaciones del evento. Pero ella había viajado lesionada con una lesión en el tobillo. Se había golpeado el tobillo. Como en dos ocasiones acá en los entrenamientos. Incluso el día antes de viajar se lo volvió a golpear. Incluso corrió un poco. Hubo riesgo de que no pudiera participar. Pero trabajamos con ella. Y así participó en el evento. Y realmente hizo unos combates espectaculares. Ya en la discusión del oro. También se le hizo una ampolla en el otro pie. O sea, ya no podía. Realmente hizo un esfuerzo extraordinario. Pero ya el dolor la venció. Pero realmente Tatiana está en planes de la Comisión Técnica de la Selección Nacional. Porque ella es uno de los mejores talentos que tiene el país. Y además Demian López. También tuvo medalla de bronce en esta categoría. Que también un deportista que haya sido medallista en el Campeonato Nacional. Incluso por un problema de tiempo se aplicó el sistema de eliminación directa. Y esto también limita de que algunos deportistas hubiesen sido. Si hubiesen sido por repechaje. También hubiesen podido llegar a discusión de medalla de bronce. Que repechaje es el sistema normal. Creo que te repito. Una actuación excelente. Y te repito. No fuimos con una categoría. A diferencia de la de Reto de la Provincia. Que sí participaron también con los juveniles. Donde también hubiesen habido algunas opciones de medalla. Pero de forma general. Es un sexto lugar de 37 delegaciones. Realmente es un lugar digno de esta cali. Que nos mantenemos en ese rango de cuarto, quinto, sexto, tercero. Que hemos logrado mantener a la provincia en estos últimos tiempos. Profesor, finalmente, ¿cómo estamos preparándonos para lo que ha sido ya la convocatoria oficial a Juegos Nacionales? Bueno, inicialmente usted sabe que el Ministerio de Deportes había sacado un documento donde se decía que iba a haber Juegos Prejuveniles y Juveniles. Ahora acaban de oficializar que va a ser Juveniles y Deportes Adaptados. Nosotros en Juveniles tenemos algunas dificultades porque las principales figuras, como Eddie Erazo, como Tatiana Cuenca, que fueron medallitas de oro en los Juegos Nacionales Prejuveniles 2019, ya van a la universidad. ¿Sabes lo que significa aquí? Los estudiantes están en el tema de la prueba de ingreso, ya un poco que se limitan, ya algunos cumplieron 18 años. Antonella Cornejo, medalla de oro también en los Juegos Nacionales Prejuveniles. Está en Italia porque ella nació en Italia, de padre ecuatoriano, estaba acá de pequeña, pero han regresado a Italia. Y era la principal figura de esta categoría. Pero igual hay un grupo de deportistas, como Javier Correa, que ha sido medita en Juegos Nacionales y Campeonatos Nacionales. Entonces, como Analdá, ahora está operada de apendicite, pero esperemos que ya para la fecha puede estar, que ha sido medita en Campeonatos Nacionales. Tenemos también a Nayeli Masakiza, que ha sido medita en Campeonatos Nacionales y en Juegos Nacionales. Y tenemos que ahora hacer un plan específico con estos deportistas, incrementar los topes de preparación, la base de entrenamiento. Tenemos alrededor de 8 o 9 deportistas que podemos trabajar con ellos para ver los mejores opcionados. Y realmente es doloroso que no puedan participar los prejuveniles, porque es donde principalmente tenemos los principales deportistas en estos momentos. Ahora mismo, 4 de esos deportistas han sido medallistas. 3 en la categoría prejuvenil y la chica de Pangua, que ya pasa prejuvenil en cumple los 14 años, el día 5 de septiembre. Y hay que llamar la atención en algo, estos deportistas compitieron en menores en el 2003, en el 2019. Tuvimos 4 medallistas. Y ahora de eso, todos fueron medallistas ahora de nuevo, ahora en este campeonato. O sea, que vienen con una trayectoria. Pero esos deportistas no compiten en el 2020, no van a competir en el 2021. El año que viene no habría entonces juvenil y ya muchos deportistas se van a tardar hasta 3 años sin juegos nacionales. Realmente que algo que debía reflexionarse por parte de la autoridad del Ministerio de Deportes, que realmente porque los deportistas juveniles la mayoría ya se van a la universidad o ya han dejado de entrenar porque están preparándose para entrar a la universidad. Y realmente creo que los prejuveniles también merecían competir o que fuera la categoría que se priorizara. Pero bueno, eso es una decisión de las autoridades del Deporte del País y nos vamos a preparar con los mejores deportistas que tengamos, con las mejores opciones para representar a la provincia. Finalmente, ¿qué decirles a los deportistas que integraron esta selección provincial, a quienes lograron subir al Podium Nacional? Y ¿qué decirles también a los padres de familia que son un factor importantísimo en este momento en la reactivación deportiva? Sí, yo creo, Paul, que es importante que los deportistas sepan que estamos trabajando, que estamos entrenando, que tienen que seguir preparándose. Ahora comienzan las clases, que un poco se hace más complicada la preparación. Pero como yo siempre les digo a ellos, para alcanzar un sueño hay que trabajar. Se puede tener talento, pero el talento requiere de trabajo. Realmente la pandemia ha afectado mucho, muchos deportistas han desectado. Un poco que vemos que en algunos casos no hay el mismo input, porque realmente es difícil estar casi dos años sin competir, porque los deportistas quieren competir y necesitan competir, para eso es el deporte. Pero bueno, siempre con el apoyo de los padres de familia, hacer un llamado a que se incorporen todos los deportistas, a que asistan a los entrenamientos. Si pudiste ver ahora, tenemos una gran cantera que estamos formando, pensando en el futuro del karate de la provincia, porque ha sido una gran afectación. Ahora mismo terminaron, no solo por la pandemia, por lo que se retiraron, sino porque ahora en la categoría juvenil, ocho deportistas se van a la universidad. Y prácticamente ya su vida competitiva termina, porque sabemos que a la universidad no le dan mucho espacio. Eso es una falencia que tiene el deporte ecuatoriano. Pero bueno, pensamos que sí, estamos trabajando ya, viste que hace alrededor de 19 chicos, y vamos a seguir incrementando, buscando masificar, para buscar talento que garanticen el sustento a largo plazo, mediano y largo plazo, del karate de la provincia. Esa es la idea ahora, creo que no solamente el karate, creo que la federación debe proyectarse, hacer un trabajo amplio de masificación, que permita a todos los deportes poder garantizar a un futuro los resultados de la provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!